porque en definitiva están asegurando y garantizando la cobertura de medicamentos. Lo confirmaron desde la dirección del PAMI acá en Mendoza. No va a haber cambios. Si hubieran habido incrementos en los precios de los medicamentos en el último tiempo, en estos últimos días un 10% y en los dos últimos años un 130%, por lo menos en esta época de crisis económica del PAMI dicen que no va a haber ningún tipo de cambios y que están aseguradas todas las prestaciones y todos los beneficios que tienen los afiliados a esta obra social. Y que además se va a reforzar el bolsón alimentario que se entrega desde esta obra social a los distintos centros de jubilados para que la repartan entre sus socios. Están conversando, están trabajando sobre la firma de un nuevo acuerdo con los laboratorios, renegociando podríamos decir, porque lógicamente la mayoría, si no es el total, el 100% de los medicamentos, tienen materia prima importada y la mayoría de los medicamentos vienen de afuera.